Reporte Agroeconómico Para el trigo, el Consejo Internacional de Granos recortó la producción mundial en 6 millones de toneladas respecto al informe de junio. Las mayores reducciones se registran en Rusia, la Unión Europea y Canadá. El stock final mundial disminuiría 5 millones de toneladas. El avance nacional de siembra es del 96,4%. En la región de la Bolsa de Bahía Blanca, la siembra alcanza el 69%. Para la cebada, la superficie implantada sería de 0,99 millones de hectáreas, con un avance de siembra del 72%. Para la campaña de maíz 2019-2020, se observa un fuerte dinamismo en las compras del sector exportador. Ya se hizo de 4,8 millones de toneladas, un 126% más que igual periodo del año anterior. Se espera una caída del 3,4% en la producción mundial, impulsada por la baja en la de Estados Unidos. El Consejo Internacional de Granos resalta la incertidumbre respecto a la superficie y rendimientos norteamericanos. El avance de la cosecha nacional es del 68,6% con un rinde promedio de 8.680 kilogramos por hectárea. En la región BCP, la recolección alcanza el 65%, con un rinde de 6.900 kilogramos por hectárea y una producción de 6,2. Para la soja, Oil World ajustó la producción mundial de grano en 6,1 millones de toneladas. La caída interanual sería de 11,5. El crash en chino se ubica en el menor valor de las últimas tres campañas, 84,2 millones de toneladas. Oil World resalta la incertidumbre en Estados Unidos respecto al área sembrada y los rindes y espera que las nuevas estimaciones de agosto recorten el área de maíz e incrementen la de la soja. Se estima una caída del 6% para el rinde en Estados Unidos y una producción de 107 millones de toneladas. Para el girasol, Oil World recortó 200.000 toneladas de la producción de grano estimadas para Ucrania como consecuencia del incremento del área destinada a maíz. Para Argentina, comenta que es poco probable que se cumplan las expectativas de siembra como consecuencia de las inundaciones en el norte del país. Caídas generalizadas en el disponible y posiciones futuras en Chicago para trigo, soja y maíz. Para el aceite de girasol, se mantiene la tendencia positiva. En el mercado local se observan mermas en el valor disponible de trigo. Para las hojas se registra un leve repunte en el disponible. El girasol suma 25 dólares en 15 días. Reporte agroeconómico de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca